a verlo a ver que tenía el tablero así atorarlo y cuando la nada escuchamos para que el carrito sabe sabe qué nombre es que habían señores coco coco es que no es tan así yo creo que sí es más normal coco todavía es que es que es que eso después de que este lugar como agua aburcimiento aburcimiento no es confianzudo si es que tiene más derecho cualquiera de ustedes que está hablando con el señor que lo trajo ya lo había bajado elito todavía me dijo el señor lo baja usted o lo bajo yo medio baje usted porque lo traía ahora baje usted le dije yo entonces lo bajo él y cabal me estaba hablando a ver qué chivo está qué bonito no sé qué cuando de repente venía por acá yo me acuerdo a alguien pues la mire lo juega la 10 yo creo que julio porque me dio y sin saber si puede manejar yo le pregunté ese carrito de nuevo es suyo para que lo arruiné me dijo y entonces viene usted viene yo y le dije pues joderlo usted ya me voy a ir y lo voy a estrenar yo le pero mejor ni me vine y cuando ya llegaron allá me dijeron el bol me dice no que vos iba a estrenar el carrito ya lo llevaba don giovanni a mí que voy al diablo yo que le di permiso a esta de estar aquí jajaja 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 así se siente más como como a la confianza jajaja quiero decir algo que más cabala que me ha andado dando este desgraciado el pobre le da unas bajadas al pobre jajaja 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 ayer estábamos estábamos con las cosas estábamos jajaja 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 y viene y le dice hay que llenar el otro micro y viene el jajaja 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 o holes in psi o no se te mostran el pavito lotras que mes puedes venir a hararo, een no pas abundantum sposs jajaja jajaja yo no me gusta el pavito, solo la salsa vale, si si yo no como no lo beso el raja quiero que se nos saube al agricultural y es si le cae a los frijoles07 de marie consigue sabe pero para the fresh try se me ha reducido el frijoles y le dice yo crees con la esa buena idea directo ayer jajaja resp FDA y se lo meten a la puerta y lo trae enИllo este boss y le dice es que usted si me gusta porque si es humilde y vengo yo y le digo no y le dice el señor le dice al diablo es lo que pasa que a mí no me gusta sentir mal a las personas hacer sentir mal a las personas y yo le dije pobrecita enseñarle a cagar a alguien ahí como yo imagínese porque la palomita y me la dio a mí y me la dio pero que quizás a ver qué han de hacer y más que hola andaban ellos dos y el maestro y nada no le cae viendo le dice si quiere salvar del diablo pero mira ayer cuando veníamos en el micro el maito este va giovanni cuando ya veníamos para acá se va a sentar a la parte de la nayel y cuando veníamos para acá y como como es como la chicle esto pesa como cuarenta libras cincuenta hija pues si el maestro venía en el asiento separado el maestro ni el asiento cuando íbamos digo iban en el asiento en el asiento separado y ya después cuando veníamos rapidito va a sentar a la parte de la nayel y va y entonces como ya como la chicle que sólo utiliza a los hombres le dice al maitrito le dice mejor quítese usted que venga el diablo aquí le dijo mira y se mire bien quitesita con el diablo mire pero aquí aquí no no aquí diablo como le va pero si yo hubiera sido todo rencoroso le hubiera dicho no que vaya él pero como ese moría las ganas por venir conmigo ah bueno espérate como está eso yo yo de maje manejando hasta poniendo esta musiquita para que va para no ir la molla no lo que estaba haciendo ahora la chicle pues yo no que al pecho le traigo dormida usando a la hombre limpio por cuantas horas te dormiste? te desperté ahí por los chorros me quité la camisa y se limpio todavía no le creo o sea que usted fue el paño de lágrimas este sí se va a ser hombre más y como está menos y se hace hombre verdad si este también es marica va si fuera también este marica entonces fueron dos mujeres más la que sobra más el dos mujeres pero si éste se hace hombre de verdad porque tal vez se hace hombre verdad entonces sería una mujer menos no dos menos cierto a no quedarte maricón también vos hijos no 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 a nosotros no conviene es decirle que se quede con maricón él para que aún demás las mujeres y están haciendo también no 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 eso no cabe aquí no cabe aquí yo no quiero escuchar eso yo quería el cuarto donde está yo vamos a pedir autorización sirena usted qué opina eso que venga alguien en su propia casa y le ponga llave a un lugar donde usted no ha tenido nunca jamás un candado niña que venga ya su juego va a decir aquí voy a cerrar porque voy a cerrar porque nadie va a entrar ni siquiera usted ni mi tío poncho yo le dije cuando yo vi que le estaba poniendo giovanni le dije yo y por qué está haciendo eso le dije no le ponga llave le dije yo porque nosotros venimos a hacer series aquí le dije yo y entonces me dijo este sí me dijo pero cuando quieran hacer series me dijo yo ahí me avisan me dijo para ayudarle la llave pero y usted qué le dijo sirena hija es que vos no seas como la bestia mensa y mansa vos sos mansa pero no mensa miren eso es como que la y le dijo señora a mí para cada lado para lavar mi ropa en la ropa y la vuelta porque por donde viva en la casa le dijeron a usted vamos a meter llave y cuando quieran venir a grabar series pero es diferente porque ahí tiene que tener llave digamos tuviera que que si otras fueran como él aunque tengan sus llaves propias y otras fueran con esa mentalidad por así como el que ha agarrado de la mano hasta el codo otra cosa hubiera hecho hubiera dicho aquí está este candado tome la llave si la va a necesitar ajá tal vez que le daba una llave a ella pero que le estén pidiendo permiso a él como decirle camarón deme la lavadora buena mi ropa y por tres para cositas que quiere lavar por tres usted cuándo va y cuándo va nunca debería decir camarón yo voy a comprar detergente voy a lavar mi ropa nunca nunca o que venga y venga huevos tomate cebolla y porque porque manda a la vez y jajaja 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 jajaja